En este caso, bueno, es para invitar al evento que se va a hacer el día 6 de febrero en el Cineteatro Roma, que es una función de Mr. Amor, casi un galán, a beneficio de Rotary Club o de las obras de Rotary Club, y en este caso justamente hemos coincidido y nos ha apoyado todo el elenco y la producción en una obra anhelada por nuestro Rotary, por nuestro club, que es la construcción de un consultorio ambulatorio odontológico, que en principio va a estar alojado en el Oversito San Matín de Tur, brindando todo el servicio para toda la comunidad de Hogarcito de Ramacaídas, y posteriormente, bueno, organizar campañas y salir al interior de San Rafael como a las poblaciones más alejadas para poder atender a gente que necesita el servicio odontológico. Yo básicamente, o nuestro club, está muy agradecido al todo el elenco y sobre todo a la producción por el tema de haber entendido esta ayuda solitaria y ellos, con una idea de integrarse un poco más a esta sociedad y devolverle un poco todo lo que han recibido de ella, bueno, apoyaron este proyecto y bueno, y ojalá que el día lunes podamos divertirnos todos, porque en realidad la obra tiene un aditamento especial, que ya lo irá a contar Gabriel, pero divertirnos todos y bueno, divertirnos ayudando es bárbaro eso, así que agradecido y el día lunes los esperamos 21 a 30 en el Cine Teatro Romano. Vamos a tener el placer de, en conjunto, hacer una función especial y un poco lo que estabas preguntando, si en la obra van a actuar cuatro actores de espadrillo. Va a ser muy divertido y creo que la ocasión lo amerita y me parece que es parte de esta integración que podamos compartir en escenario, son pequeñas participaciones, pero creo que van a ser muy divertidas. Hay entradas de 400, las primeras seis filas, después entradas de 300, de 200 y de ahí arriba y entradas de 100 pesos. Se pueden ir en Amancay, en Todos Chapa, en el Teatro y en Bodegas Murbil. Vamos a introducirlos dentro de los roles que tienen en la película, ¿no? Para que tengan la continuidad. Y también estamos pensando después introducir a actores de Mister Amor en la película de ellos. Así que estamos trabajando en conjunto por cosas solidarias.